¡Suscríbete al canal! ¿A esa la quería sentar la semana pasada? ¿Ya te han quitado otra? La semana pasada iba fatal. No digas su nombre. ¿El muerto o al hoyo? Venga, anda, vamos a tomar una. No, 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 no. Yo zumo que no tengo cuerpo. Si es que lo hiciste muy mal, fuiste muy rápido. Pues claro que lo hice. Pero fue ella la que me habló primero. Yo creía que iba a tope. Pues ya que es que no. Algunas tías son así. Cuando parece que sí, es que no. Y cuando parece que no, es que sí. Hay que entenderlas. Nosotros somos igual. Nosotros somos muy simples para eso. Encontrarás un curro mejor, tío. Que tampoco eres tan inútil como tu padre, si piensas. Vaya, gracias. A ver, te lo digo porque doblaste camisetas. Has aguantado a niños llorones. Y, ¿cómo se llama eso que vendiste una vez? Seguro. Eso. Venga, por el puto lobo de Wall Street de los seguros. Pero si solo estuve un mes. Bueno, bastante es. Con lo difícil que están las cosas en este país. Es que aquí está todo difícil. Bueno, todo, todo, ¿no? Si no, díselo a esos. Primero deja de compartir piso con el perro flauta ese. No es perro flauta, es vegano. Que no es lo mismo. No trabaja, tiene rastas, te tiene la casa llena de latas. Tío, que tiene una riñonera de tela. Por cierto, ¿de dónde sacas el dinero para vivir? Su padre, que tiene una empresa. ¿Y tú qué? Que llevas años en la carrera. ¿De qué vives? Pues yo tengo mis cosas por ahí. ¿Y si nos vamos a otro país? ¿O ir? Tengo un amigo que se fue con un contrato de la leche a los estates y le echaron al año. Y ahora con el Donaldo Trán ese de presidente. ¿Qué página hacer? ¿Y Europa? Que no. Que tú lo que tienes que hacer es mojar el pizarrín y dejarte de tonterías. Voy al baño. Voy al baño. Hola, cariño. Hola. ¿Qué tienes que hacer? Hola. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Gracias por ver el video.